Muy buenas, en este vídeo vengo a enseñaros cómo sincronizar, emparejar o enlazar nuestros auriculares Redmi AirDots en el caso de que se hayan desvinculado. Esto nos puede pasar por diferentes circunstancias, porque hayamos encendido uno primero y el otro después, porque hayamos vinculado uno con nuestro dispositivo móvil y el otro se haya desemparejado, pues los vamos a poder sincronizar de una forma muy sencillita. Ya en su día hice un vídeo de cómo sincronizar los QCYT1, aquí arriba os va a salir una etiqueta por si queréis ver el vídeo, y el mecanismo para sincronizar estos Redmi AirDots viene a ser el mismo. Nosotros partiendo de los auriculares apagados, en este caso pues ya los tenemos apagados ambos auriculares, lo único que tenemos que hacer es dejar pulsada la tecla de la parte superior de los auriculares. En este caso pues estos auriculares en su parte superior tenemos un botoncito y nosotros partiendo de apagado lo que tenemos que hacer es pulsar este botón durante 10 segundos. Vamos a empezar, dejamos pulsado, ahí vemos una lececita, que se enciende, se enciende en ambos casos, ahora se vuelve a encender en ambos casos, y una vez que se hayan sincronizado se enciende esta lucecita roja. De esta manera pues ya los podemos volver a utilizar, ya vuelven a estar sincronizados, ya no vamos a tener ningún problema de que se escuche uno y el otro no, pues como veis un método muy sencillo de volverlos a vincular y de volverlos a tener enlazados, que hay mucha gente que se preocupa cuando se le desvinculan y piensan que se lo han estropeado y que los tienen que devolver, pues nada más lejos de la realidad, con dejar pulsado el botón durante 10 segundos partiendo desde ellos en apagado, se vuelven a sincronizar. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así y estáis interesados en comprar estos dispositivos, en la descripción del vídeo abajo os voy a dejar el link de compra, y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo darle al like, suscribiros, y nos vemos en el próximo.